Hola, hola mi gente linda, mis loques queridos que quiero y adoro con toda mi alma Ustedes no saben lo importante que es para mí que ustedes me estén acompañando en este último video del año porque aunque fue una locura, tuvimos depresión, ansiedad, angustia fueron momentos muy difíciles, era increíble como ese choque que nos generó pero también este año fue de mucho aprendizaje y de cosas muy bonitas y hay varios agüeros que desde hace muchísimos años yo los he venido aplicando y me han funcionado a las mil maravillas y pues yo quiero compartírselo Yo soy bogotana, rola 100% y obviamente cada agüero varía de acuerdo a la región, a la ciudad, al país, al pueblito, a la vereda de donde se encuentren por las culturas entonces también me va a encantar conocer ustedes de donde están viendo este video y qué hacen, qué les ha funcionado o de pronto alguno que ustedes hayan hecho raro y que digan, yo no me volvería a hacer en la vida, no me funcionó en lo absoluto Por ello tengo tres increíbles invitados que quiero muchísimo y que admiro que son colegas Andy desde Ecuador, Mateo desde Argentina y Joy desde Cali que nos van a compartir también como esos hábitos o esos agüeros que ellos aplican que ya más adelante van a saber quiénes son Entonces quiero compartirles como lo que yo hago son seis solamente que sagradito todos los años los realizo y desde que los comencé a hacer me han funcionado a las mil maravillas porque se ve el cambio Entonces el número uno es el listado de lo bueno y de lo malo Lo bueno con la finalidad de hacer una proyección, que es lo que yo quiero y que sea ejecutable que sí o sí debo realizar Hago mi lista de que mire, yo hasta todo lo anoto porque mi memoria es perversa Anoto como todo y hasta los logros que he realizado, o sea como que cuando yo los veo llegar Y cuando llega precisamente nuevamente el 31 de diciembre yo leo lo del año anterior y hago el checklist Esto si lo hice, esto no, que me falta para lograr este Dos, las lentejas tenerlo en los bolsillos para generar prosperidad Y dinero, hay varios que lo utilizan dentro de la billetera pero yo siempre que no me coja el año nuevo sin dinero Lo que sea lo que yo tenga aquí en los bolsillos Tiene la chaqueta o el pantalón Tener algo dorado como saben es símbolo de oro y de riqueza Y la maleta que es darle la vuelta a la manzana Yo vengo haciendo esto yo creo que aproximadamente más de 10 años Y desde la primera vez que lo hice he viajado un montón No hay un año en el que yo me blanqueé No he tenido la oportunidad de salir del país Pero aquí en Colombia muchos muchos viajes inesperados Sin tanta planeación ni programado sino que es algo único Es más, desde la primera vez que lo hice yo me acuerdo que con mi hermana En nuestra infancia fuimos bailarinas y actriz Entonces hicimos una gira por Colombia Conocimos muchos sitios increíbles Y me ha pasado de allá para acá siempre cosas así Cosas de sopetón que no tenías planeado Y viajes, 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 muchos viajes Nunca desde allí me he blanqueado un solo año en visitar O sea así sea un viajecito Pero un viaje que valga la pena Y no es solamente correr con una maleta y ya Sino empacarla como si usted se fuera de viaje Yo siempre me visualizo algún sitio Y depende del sitio pues Todo, o sea Que la toalla, que la chancleta, que el vestido de baño Que el bloqueador O sea tal cual como cuando usted se va de viaje Tiene que ir esa maleta A correr Desde Ecuador Andy La creadora de Fan Geek Place Una página de la cultura geek Yo a ella no la conozco Ella en algún momento me invitó a uno de sus fan geek en vivos Para hablar de lo que nos gusta Y desde allí una conexión increíble Es un ser humano que quiero muchísimo Que no haya el momento ya de conocerla Porque es increíble Entonces quise como que nos compartiera Ella desde Ecuador normalmente que hace Y curiosamente para este año Una amiga le ha recomendado hacer un agüero Que sí funciona Y que es para traer a su crush O el amor de su vida Entonces es súper raro Yo en lo personal creo que no lo haría Está súper raro Pero ya lo va a hacer Y vamos a ver si funciona Así que chequenlo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos los fans del canal de Maritari Y les comparto que aquí tenemos como tradición Con mi familia Ir cada 31 a misa Ya saben, pues para poder reflexionar De todas las cosas que han pasado Lo malo, lo bueno, lo que quizás no se dio Lo que quizás se dio de una manera distinta Todo, absolutamente todo Y obviamente tener fe y confianza De que el año que viene sea mucho mejor Y también ahora voy a hacer algo súper nuevo Que me han recomendado Es ponerme justamente debajo de una mesa A las 12 de la noche Porque dicen por ahí Que si uno se pone a las 12 de la noche Debajo de una mesa Vas a tener suerte en el amor Específicamente con tu crush Así que mis queridos fans y fans de Colombia Por favor, crucen los dedos por mí Y mándenme muchas buenas vibras Para que todo salga bien con mi crush Y con todas las cosas del amor Espero que todos ustedes se encuentren bien Y que pasen un muy feliz año Junto a sus familiares y seres queridos Desde Argentina Otro colega de la página Locos del Cine Este niño es súper pilo También lo quiero conocer Y nos va a compartir Qué es lo que normalmente hace Que tradiciones hay en este país Así que vamos con este Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Mateo de Argentina Vivo en San Pedro Y acá generalmente lo que se hace el 31 Es una fiesta muy grande A la que asistimos Después de brindar en familia Vamos generalmente chicos de mi edad Y más grande Y la disfrutamos Y pasamos un lindo rato iniciando el año Lamentablemente este año no va a poder ser así Pero esperamos que este 2021 Sea mejor para todos Así que les mando un saludo y felicidades Bueno y finalmente Yo es de Rebel Legion Colombia Un chico desde Cali Tampoco lo conozco Pero gracias a las redes sociales Hemos estado en contacto Y a quienes le he cogido un gran aprecio Y super pilo Y si ustedes son fans de Star Wars Les va a encantar este proyecto En el que el trabajo Como el personal Para quienes les gusta la cultura geek Esto en especial me causa una gran curiosidad Porque tiene varios rituales Que yo en lo personal no conocía Para traer la prosperidad La salud Tiene un poco más que ver con el tema Del esoterismo La ciencia Entonces wow Muy muy interesante Uno de los agüeros que tengo Para fin de año Por ejemplo Es encender una veladorcita De color naranja En un plato blanco Se le amarra un hilo dorado Alrededor se colocan semillas de trigo Junto con monedas doradas De circulación Por ejemplo aquí en Colombia La moneda dorada Que circula regularmente Es la de 100 pesos Y esa vela se enciende Obviamente se hacen unas Se dicen unas palabras Básicamente Atrayendo la prosperidad Y esta vela se enciende Y se deja que se consuma Todo el trigo Con la parafina Y otro agüero que tengo También se hace durante el 31 Justo, justico, justito Minutitos antes de la medianoche Es en un atomizador Chiquitito Se pone esencia de menta Esencia de eucalipto Y el resto se rellena con agua Y esto se esparce en zonas Donde se suele descansar En los sofás En la cama En las almohadas En las cobijas Y esto para atraer La buena salud Otro agüero que tengo Y que me gusta un montón Y que me hace sentir bastante bien De hecho Es el tema de los baños Con las 7 hierbas amargas Para Para Limpiar Las malas energías Y luego el baño Con 7 hierbas dulces Para atraer Las buenas Energías Yo soy de los que creo Que el esoterismo Y todo esto Es ciencia Que aún no entendemos Cómo funciona Que nosotros Como parte de este universo Reaccionamos Hacia los distintos elementos Y por eso considero Que todo este tipo De detallitos Bueno Puede quizás Probablemente Ponerte en una mejor Disposición energética Les quiero muchísimo Que pase un feliz año O año nuevo Para el que Depende a la hora El día El mes El año Que estén viendo Este video Espero les funcione Mi nombre es Maritza Aritza Y en un próximo video Nos vemos Feliz año papi Feliz año Feliz año